hola qué tal amigos hacemos un vídeo muy detallado de este vehículo para que lo veáis en la forma en que está es un vehículo particular es nacional se ha nacido o sea matriculado la primera vez en españa con 71 mil kilómetros este vehículo mecánicamente 130 caballos multijet tiene correa de distribución cambio de aceite filtro de lo demás y ha hecho nada más las ruedas están bien están al 70% lo vemos por fuera y después por dentro aquí tenemos un hermoso toldo fiamma una ventana corredera en aquellos tiempos este tipo de autocaravana era una gama bastante buena la mediterránea puerta con su visualización aquí tenemos una gran ventana posterior el techo no sé si se ve pero tiene una antena parabólica y aquí debajo hay un garaje tiene sus detalles de desgaste normal y eso los enseñamos para que no haya ulteriores dudas por ejemplo estas pequeñas rascadas o rajadas que hay aquí y aquí un poco de desgaste aquí aquí tenéis la marca moncayo este un vehículo matriculado en el 2011 y aquí está la cámara marcha atrás exteriormente se presenta bien aparte de los detalles que ya os estoy enseñando que son muy poquito tres ventanas en la parte lateral aquí y para tenerlo perfecto pero bueno en principio todo es muy bonito vamos a ver por aquí asiento que se giran de hecho podemos entrar adentro y así vamos a verlo con más claridad es un vehículo de 7 metros 40 que tiene de bueno pues muchas cosas primero de todo tiene todas las revisiones hechas en la itv española segundo que ha sido un vehículo matriculado en españa por la primera vez y tercero que es un vehículo de particular y ahora os contamos también sea lo bueno que lo malo primero lo bueno muebles de buena calidad aquí lo veis a la parte delantera tenemos aquí aire acondicionado ya es un modelo con seis marchas y ya es el modelo que tiene una cámara marcha atrás asiento que se giran y tal interior bastante clásico la verdad bien aquí tenemos el mueble aquí tenemos la televisión aquí tenemos una zona que aquí la tenéis donde comer y aquí tenemos todo el sistema de aquí para el satélite después desde atrás desde adelante para atrás vamos yendo aquí tenemos la cocina la nevera grande ya lo veis y después la cama matrimonial a un lado con un ventilador potente justo encima de la cámara de la cama y unos altavoces se supone que tiene pues sonido en la parte posterior el baño baño bonito ahora estáis viendo el vehículo tal cual o sea no se ha preparado no se ha hecho nada en él como lo ha traído el cliente así está el box de la ducha cerrado está completamente bastante generoso alba un buen armario la cocina vamos a ver cuánto tres fogones la pica bueno y ahora vamos por lo malo vamos por lo malo aquí veis estas burbujitas esta burbujita quiere decir que en algún momento no quiere decir que ahora mismo pero en algún momento ha habido humedad y entonces qué pasa pasa de que como bueno somos empresa y lo podemos arreglar se arregla o sea se da un certificado de conforme se arregla este problema y se le deja en óptimo estado esto está incluido en el precio o sea este problema es un problema que en algún momento ha habido alguna entrada de humedad humedad y esto se va a arreglar y se va a incluir en el precio o sea el precio que hay pues es con el vehículo que funciona perfectamente y se le arregla este problema que os hemos enseñado de hecho para alguien que tenga este pequeño problema o no tan pequeño depende hay que mirarlo con las lupas de ese tipo de cosas no porque puede ser algo pequeño o no tan pequeño pero igualmente os lo arreglamos dentro del precio bien eso es todo para este vehículo y ahora después vamos por otro aquí está yo diría que tiene la placa solar aquí y la marca nunca aquí está yo